Tu sabes, que camina por el... Sobre todo las mujeres, los chicos que se porten bien, por favor. Ah, que se porten mal, pero que lo hagan bien. Bueno, vamos allá. Agua. Aquí falta el bajo, Karia. Sí, sí, sí. Pórtate mal. Oye, maquita linda. Pórtate mal. Pórtate mal. Pórtate mal. Díselo. Siento que el diablo entra en tu cuerpo, mami. En esta noche que el infierno huele a jamín. Déjame probarte un tin. Que el apocalipsis por venir será testigo de nuestro pecado. A tu lado me da igual que mamá en el infierno. Que morirme en el intento con estos precios. Hay que tus labios y los míos se coman de placer. Vamos a alquilarlo en un hotel. La habitación 666. Vamos a atentar a la bestia que en tu cuerpo se esconde. Y pa' comenzar usaremos los 7 pecados capitales por orden. Pero esta noche, mami. Pero esta noche, mami. Mira. Pórtate mal. Y déjame enredar tu pelo con mi pelo. Como felina en celo. Hoy quiero verte a huyar. No tengas miedo y quítate los frenos que hoy es luna llena. Y vamos a invocar al mal. Hasta que me arranques la piel. A mí, mon Lucifer, vamos a invitar. Que nos recebe el infierno en nuestra luna. De miel, la me enloquecer. No tengas pena, nena. Quiero saber. Dónde se esconde el secreto de tu placer. Yo también quiero saber. ¿Qué? Dónde se esconde el secreto de tu placer. Pero esta noche, pórtate mal. Pórtate mal. Pórtate mal. Pórtate mal. Lujuria. Arrasaré tu cuerpo como un ciclón destroza con su furia, mami. Gula, me comería hasta el último huesito, mulato en tu cintura. Aparicia, robaré cada parte de ti, incluso hasta tu linda sonrisa. Envidia, será la envidia que sofoca y alborota al mundo entero que se entera por mi boca que me pertenece. Gúste la que le guste y pésale a que le pese. En mí la ira aparece cuando es hora de morderse. Apágame esa vela y que el diablo empiece. Y que el diablo empiece. Pero esta noche, morena, pórtate mal. Pórtate mal. Pórtate mal. Pórtate mal. Conectados. Conectados. En FM2.